¡Vamos a ver! Esta noche no es la mía Pago en el terno todas mis sentidas Hablo con extraños ni con policías Nueve canaveras cruzan la frontera Nadie se enamora de las brujas ciegas No es que no creo en lo que estás diciendo Solo creo en la sangre que derrama el miedo ¡Oh! ¡Mira! ¡No! ¡Guando por todas las mismas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Y acabo la fetamina! Vamos perfectos, un poquito sin dinero, ahora cierro mi arma en un pederero. Déjate un caráver en mi felicero, por eso esta herida cambia tu esmelo. Nunca me decía la ley, pero respeté las reglas, si no quieres que dispare, no me atrastes la cabeza. Me sobran del corazón, acabaron con mi cuerpo, no haré un desamor de mi propia cumple pasión. Tres, dos, días, esta noche es nuestra mía. Y tres, dos, días, se acabó la anfetamina. Ya no sé a nadie, murió de mi tienda, ya no tengo el coño para tanta fiesta. De más que a las caras, de más que a las pantallas, nada me divierte, nada me interesa. Por eso ahora grito, esta noche es nuestra mía, por eso te digo, ¡se acabó la anfetamina!